Estamos de regreso y bueno, primero que nada vamos a hablar con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, con el ingeniero Gustavo Gurayev-Rant, porque hay temas con los empresarios de León en el nuevo entorno que está viviendo el país, pero también la ciudad. Gustavo, gracias por aceptarnos esta llamada telefónica. Hola, Arnoldo, buenas tardes. Un gusto tenerte aquí, siempre recibirte en el estudio, hablar por teléfono contigo, siempre es importante para nosotros, para conocer el punto de vista de ustedes, Gustavo. ¿Cómo estás viendo el panorama con respecto a este resurgimiento del proteccionismo ahora por la mayor potencia del mundo, la que fue la principal impulsora en su momento de la apertura de los mercados? ¿Cómo nos va a afectar aquí o en medio de estos discursos donde no todo es realidad, Gustavo? ¿Qué están pensando ustedes hacer? ¿Cómo están reflexionando acerca de esto? Sí, Arnoldo, cómo no, mira. La verdad es que, bueno, por un lado, sí, por un lado, esperado, porque lo estuvo anunciando el presidente Trump desde hace muchos meses, y ahora lo vemos, ahora que tan pronto a su llegada a la presidencia ha comenzado a anunciar ya algunas medidas, pues creo que la mayoría lo vemos como algo precipitado para nuestro gusto, tanto al presidente como, bueno, pues los principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos tendrían de valorar con un poco más de tiempo la situación para empezar a aplicar estas medidas. Sin embargo, si esto se da, si esto se da, como lo han empezado a anunciar, por ejemplo, la semana pasada, la semana pasada mencionaban la posibilidad de aplicar a México un arancel del 20% a los productos que se exporten. Sí, definitivamente podría afectar algunos sectores del país, incluso el Guanajuato, pero también hay que recordar, también hay que recordar, Arnoldo, que no debemos olvidar que la mayor parte de las exportaciones de nuestro país, pues, son precisamente de compañías norteamericanas establecidas en México y, desde luego, de otras nacionalidades, en el caso de Guanajuato, de manera muy significativa, Japón. De tal manera que pareciera que el presidente Trump no está valorando de manera seria esta medida, dado que, pues, no necesitamos analizarlo mucho para darnos cuenta que a quien primero y más afectaría sería, por un lado, al propio consumidor norteamericano y, por otro lado, a las empresas estadounidenses establecidas en México, que son líderes por mucha inversión extranjera en nuestro país. En el caso de la empresa mexicana local, particularmente la guanajuatense, sí puede llegar a afectar algunos sectores, sabemos, por ejemplo, o vaya, después del sector automotriz, el segundo sector exportador del Estado es el sector agroalimentario, que es un sector con mayor contenido nacional, con mayor participación de empresas nacionales, pero, aún así, no vemos todavía una amenaza real e importante. Yo creo que tenemos que esperar para valorar la situación con más calma. Pero, bueno, no es esta la gran oportunidad, lo ven muchos. Hoy escribió en el Washington Post el expresidente Ernesto Cedillo, de diversificarnos. Independiente de lo que pase o no pase con Trump, pensar en lo que sí podemos hacer nosotros para superar fragilidades. Gustavo. Coincido totalmente. Sí, coincidimos. Hemos estado atentos a, bueno, es un torbellino de declaraciones, a favor, en contra, en fin, en diferentes sentidos, pero, particularmente, particularmente hay algunas razones de eso y, sobre todo, que tienen este matiz positivo con las que coincido totalmente. Por ejemplo, esta que mencionas del expresidente Cedillo o la de, algunos de los comentarios que hizo Carlos Estrima el pasado viernes. El propio Felipe Calderón planteó unas cosas muy estructuradas. Incluso el expresidente Calderón. Yo coincido totalmente en que esta situación, los mexicanos la debemos de tomar más como un aliciente, como una situación positiva que nos hace reaccionar para, como tú dices, y diversificar mercados en las exportaciones, pero todavía de manera más importante, y tomando casi textualmente la recomendación de Carlos Estrima, para mí, en la cual yo coincido totalmente, de volcarnos en el desarrollo de nuestra economía interna, porque es el fortalecimiento de la empresa local lo que puede tener un mayor impacto social, un mayor efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, las pequeñas y medianas empresas generan aproximadamente dos tercios de los empleos en el país, y en la medida que fortalezcamos a la industria, al campo, al sector turístico, e incluso al pequeño comercio, no solo vamos a poder generar más empleos y ir más fuerte en lugar de dos tercios puede llegar a un 80%, sino sobre todo mejor pagados, que eso es lo que puede cambiar la vida a una región, a un país, ¿no? Es decir, preocuparnos que ese crecimiento, ese desarrollo económico tenga un verdadero impacto social en las regiones, y no como hemos visto hasta ahora, que la inversión extranjera sí trae crecimientos arriba de la media nacional, como es el caso de Guanajuato, pero un crecimiento bastante concentrado. Claro. Gustavo, la sociedad de México, la sociedad civil, organizaciones como las de ustedes, los empresarios, pero también de otro tipo, organizaciones no gubernamentales, los propios medios de comunicación, hemos venido dando una batalla importante ante la opinión pública, creo que además la vamos ganando, en el sentido de señalar que es tiempo de terminar con las prácticas corruptas de los gobiernos, de todos los signos políticos en nuestro país, y que también es un tema de competitividad, ¿no? Y de repente vemos que los políticos quieren un poco envolverse en la bandera, utilizar el pretexto de esta posición norteamericana agresiva contra nuestro país, para pedirnos unidad, creo que la unidad debe ir en torno a principios muy claros, no en torno a personas, no sé qué piensas tú. Sí, coincido, coincido en que no podemos, sí, coincido en que no podemos, digamos, solamente buscar un momento de exaltación, de emoción positiva, que sin duda puede ser favorable para salir de una crisis, pero así como decía yo, que uno de los, y lo he mencionado yo cuando hablo de que la verdadera crisis que está en nosotros es interna, y vaya, eso se resuelve con dos grandes pilares, uno, este que volví a comentar yo, relacionado con el desarrollo de la economía interna, pero el otro tiene que ver con esto que estás diciendo, difícilmente vamos a poder avanzar, si seguimos teniendo y manteniendo tanto gobierno ineficiente y corrupto en el país, yo creo que son los dos grandes pilares que nos van a sacar adelante, y hay que tenerlo muy en cuenta, sí, desde luego la participación de la iniciativa privada, pero el gobierno tiene gran parte por hacer, por aplicar grandes medidas, y no solamente aprovechar momentos coyunturales y mediáticos para salir del paso, ¿no? Paso a un tema local que también es importante, porque también tú has estado cerca y has sido protagonista en el asunto, la seguridad pública, la mesa ciudadana de seguridad, de participación ciudadana, ha señalado que no estamos haciendo la tarea, que sobre todo la administración municipal y también la parte que le toca al estado, deben apurar el paso, acelerar el paso, para lograr indicadores positivos, un poco darle la vuelta a la inercia que traemos ahora y empezar a tener algunas victorias en el tema de la seguridad, Gustavo, ¿sentiste sensibles a las autoridades políticas, al alcalde, a los secretarios estatales de los ámbitos de seguridad, a los planteamientos de esta mesa hace una semana, hace unos días? Bien, Arnaldo, yo creo que sí, sí, yo creo que sí, con el tiempo, con el paso de estos primeros ya 10 meses de trabajo conjunto, autoridades y ciudadanos en esta mesa, en la mesa de seguridad, yo creo que sí, 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 hemos ido avanzando en esta sensibilidad, en esta sensibilidad, 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 ¿te refieres? En este trabajo de, primero que nada, antes de hablar de los temas técnicos, lograr integrarnos, lograr comunicarnos simpáticamente, y creo que en base a este, a esta, al mostrar esa preocupación, y esa insistencia, vemos, sí, a las autoridades de los tres niveles de gobierno, más sensibles, preocupados, queriendo cooperar, sin embargo, sin embargo, Arnaldo, y lo, sí lo vimos, lo sentimos, el miércoles pasado, que tuvimos la última asamblea, donde hicimos un balance del año, como, como tú bien decías, todavía seguimos, todavía seguimos percibiendo, una gran dificultad, de, de, una gran dificultad, para establecer, la estrategia conjunta, que se requiere, entre los tres niveles de gobierno, y que vincule, la acción coordinada, con la reducción de índices delictivos, la verdad, es que, creo que todavía, no llegamos claramente, a ese punto, nos, sigue urgiendo, esta estrategia clara, y coordinada, entre los tres niveles de gobierno, que, vaya, que permita, o que, que genere, mucho mayor eficacia, en la acción, y empecemos a ver, la contención, y la reducción, de los, de los principales índices delictivos, porque, como se dio, la semana pasada, desgraciadamente, ninguno de los, cinco índices delictivos, para los cuales, comprometieron metas, se, se cumplieron, todos resultaron, con diferentes grados, de incumplimiento, entre el cinco, y el veinticinco por ciento. Y en la raíz, de, de esta, de estas malas cuentas, que las autoridades entregan, estaría esa falta de coordinación, ¿crees que es lo más importante, aplicarse en la coordinación? Desde luego, desde luego, desde luego, que es uno de los pilares, que, que es uno de los pilares, para, para una acción, más eficaz, porque, es, la mejor manera, que, la mejor manera, la manera más clara, en que, el municipio pueda sumar, mucho más recursos, y, sobre todo, de manera, focalizada, y coordinada, pero, además, hemos señalado, otros tres pilares, además, de este, digamos, con un enfoque integral, que son, y, y hemos estado insistiendo, y, además, ya son los temas, que se están estableciendo, para ahora, que, pronto, iniciará, la operación, del fideicomiso, uno de ellos, es capital humano, el segundo, inteligencia, y el tercero, es la prevención social, del delito, entonces, digamos, hemos seguido insistiendo, y esperando, en esta, en este, enfoque, en esta estrategia integral, que sea, y que sea más eficaz, y que esté claramente ligada, que ligue claramente, estrategia, con contención y reducción, de los principales, índices delitivos, efectivamente, así es. Pues, vamos a seguir el trabajo, de la mesa, ciudadana de seguridad pública, yo creo que se ha convertido, pues, en un equilibrio, para lo que está pasando, y para que los ciudadanos, también podamos, pues, tener una visión objetiva, porque sobre todo, se mide, en indicadores numéricos, de los resultados, que está teniendo el esfuerzo, de las autoridades, ya no nomás, lo que ellos nos digan, Gustavo, yo te agradezco mucho, que nos hayas permitido, abordar estos temas, la perspectiva internacional, y también lo que pasa, en el ámbito local. Con mucho gusto, como siempre, Arnoldo, solamente agregar, muy breve, en el último tema de seguridad, me parece relevante, que el alcalde, el alcalde, y el secretario de seguridad, municipal, han hecho, o hicieron la semana pasada, también el compromiso, de establecer, en los próximos días, los compromisos, para la reducción, de índices delictivos, para el 2017. Muy bien, estarán con ustedes. Muy bien, Arnoldo, buenas tardes, y gracias de nuevo. Estamos atentos a eso, gracias a ti, buenas tardes. Gracias, gracias. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Gurayev Rand, con estos dos temas, que sin duda, era importante conocerlos, de viva voz, de su parte. Déjeme, Gracias a ti.